vamos a la palabra de dios segunda a los corintios capítulo 13 segunda a los corintios capítulo 13 el día de hoy vamos a ver los versículos 5 al 10 y el título de esta enseñanza es última llamada tema número 27 de esta serie cuidando el rebaño segunda de corintios vamos a tomar como base el versículo 10 que será el último versículo y después nos vamos desde el 5 en adelante dice segunda a los corintios 13 10 por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el señor me ha dado para edificación y no para destrucción y esta es la penúltima enseñanza de esta serie cuidando el rebaño la próxima semana el viernes tendremos una enseñanza alusiva al día de acción de gracias y a la siguiente semana primeramente vamos a concluir ya con esta segunda carta a los corintios y esta es la etapa final de esta segunda carta y pablo en esta etapa final se está anunciando que va a ir a ellos que va a visitarles nuevamente y que está preparado en todos los sentidos para visitarlos y este estar preparado en todos los sentidos implicaba ir con lo necesario para estar allí el dinero suficiente para subsistir para llegar y para ir al siguiente destino que tenía pero también con los elementos necesarios para corregir aquellos quienes necesitaban ser corregidos para aplicar disciplina incluso y a todos a todos nos gusta que nos halaguen si yo preguntara que a quien le gusta que lo halaguen que le digan lo bien que se ve que le digan lo bonito que canta que le diga etcétera todas sus virtudes todos levantaríamos la mano a nadie nos gusta por otro lado que nos corrijan porque a nadie nos gusta que nos corrijan porque la corrección hiere nuestro orgullo por naturaleza pensamos que ya estamos bien y cuando alguien viene y nos dice oye mira eso que estás haciendo está incorrecto o lo estás haciendo mal etcétera a nuestro orgullo no le agrada a nuestro orgullo no le gusta a nuestro orgullo chilla verdad y se retuerce sin embargo corregir es parte del cuidado acuérdate que esta esta carta o esta enseñanza esta serie se llama cuidando el rebaño y la corrección es parte de ese cuidado de hecho si alguien te ama te va a corregir porque porque desea que seas mejor dice la palabra de dios en proverbios 27 versículo 6 te lo leo en la traducción lenguaje actual dice más más te quiere perdón tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa el domingo vamos a ver de uno que besó al señor verdad pero más te quiere más te ama tu amigo cuando te hiere cuando te corrige cuando te dice eso que está mal que cuando te besa aquel que te besa y que no más está halagando y te está adulando pero nunca te corrige pues en realidad es tu enemigo según la palabra de dios pablo tiene como ejemplo a cristo la corrección que va a hacer si es necesario como vimos la enseñanza anterior va a ser tal y como cristo la estipuló es decir pablo no iba a corregir de acuerdo a su temperamento de acuerdo a lo que le había aprendido en la escuela de gamaliel etcétera lo iba a hacer de acuerdo a como cristo lo dejó escrito en mateo 18 y también lo va a hacer con la actitud de cristo con el espíritu de cristo porque la corrección no se trata solamente de dar unos varazos sino se trata de todo todo un proceso de restauración de primero hacer ver el error luego de corregir si por supuesto y después viene esa consolación ese consuelo y luego viene esa restauración y esa oportunidad para volver a hacer las cosas el señor por un lado no es indulgente con el pecado lo ves el señor nos ama si dice el apóstol juan dios es amor pero también la epístola a los hebreos dice que es fuego consumidor dice que azota al que recibe por hijo te fijas cómo está ahí todo completo y jesús no es indulgente con el pecado pero también es paciente con el pecador cuántos dan gracias a dios por eso de hecho mis hermanos una y otra vez el señor nos da oportunidades hay algunas de las que ni nos damos cuenta hay veces que a causa de nuestra carnalidad de nuestro pecado estamos siendo objeto de la paciencia de dios y nosotros ni en cuenta pero estamos siendo objeto de la paciencia de dios eso se le conoce como longanimidad ya después el señor nos enciende la luz a través de la palabra y decimos ups le he estado regando todo este tiempo señor gracias por eso decía jeremías en lamentaciones por su misericordia no hemos sido consumidos es sólo por su misericordia porque nunca decayeron sus misericordias grande es su fidelidad dios es inmutable es decir él no cambia él no varía hay una un canto muy bonito que compuso y garcía que dice que él es invariable y leía mi esposa ese ese versículo de que no se fatiga de que él permanece ahí y esto quiere decir también que sus misericordias no varían no son como la gasolina que una semana está tres dólares la otra semana está cinco y así no ojalá que no lleguemos a esos precios verdad pero no sabemos sin embargo las misericordias de dios no varían siempre están allí no es que se renuevan día con día como se dice poéticamente no 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 somos nosotros quienes nos dormimos somos nosotros quienes necesitamos descansar y cuando abrimos los ojos ahí están las misericordias de dios él es una roca inamovible y eso es lo que está haciendo pablo al final de esta carta está dándoles a los corintios la oportunidad de que se arrepientan de que corrijan antes de que él vaya por tercera vez hemos aprendido que la disciplina el castigo por decirlo así no viene a la primera viene después de enseñar enseñar otra vez enseñar como le dijo pablo timoteo con toda paciencia y doctrina y ya cuando se necesita ponerle highlight a esa enseñanza porque no se está aprendiendo bueno entonces es en donde ya se aplica esta disciplina que después trae consigo consolación y les está dando pablo oportunidad de que se arrepientan antes de que vaya por tercera vez y esta es la última llamada ese es el título de la enseñanza así como en los aeropuertos cuando anuncia no sé si te ha pasado que anuncian el nombre de una persona y dicen estamos llamando a granito de tal ya vamos a cerrar la puerta el vuelo 304 con destino tangamatapio verdad y ahí viene no con su con su rebozo y con su de esa bolsa y con el metate y toda la cosa no esperando entrar a este a este vuelo y es la última llamada o qué tal así como cuando nuestros padres nos decían miran mira hijo esta es tu última oportunidad si no cambias te va a llover la chancla voladora o el método de tortura preferido de usted no la pregunta es a quienes va dirigida esta última llamada bueno en primera instancia va dirigida a los miembros de la iglesia que andaban en inmundicia fornicación y lascivia y que no se querían arrepentir esta última llamada va dirigida en primera instancia para ellos ellos son a los primeros a los que le cae la pedrada por decirlo así y para colmo estas personas quienes andaban en estos pecados que no se querían arrepentir para colmo trataban de desacreditar la autoridad de pablo es decir trataban según ellos de sacar la paja en el ojo de pablo según ellos paja que pues cuando traes una viga así no puedes ver bien y no sacaban su propia viga estaban tratando de desacreditar la autoridad de pablo aliándose con los falsos apóstoles sembrando especulaciones ridículas en miembros de la congregación y en segunda instancia esta última llamada alcanza también a todos los que oyeran piénsalo pablo escribía la carta era enviada con alguien y ese alguien quien llegaba con la carta de pablo no les entregaba la carta para que ellos la leyeran cuando tuvieran chance no no convocaban a toda la iglesia porque había algunos quienes no sabían leer entonces convocaban a toda la iglesia y había uno quien leía la carta en voz alta y de hecho también explicaba lo que pablo quería decir ampliaba algunas ideas así que esta carta que pablo les escribe y que alguien más les va a leer no sólo va dirigida en primera instancia o únicamente a quienes andaban en pecado sino se extendía a todos quienes oyeran estas palabras y piénsalo también nos incluye a nosotros quienes estamos oyendo estas palabras y leyendo esta carta ahora si vamos a ver el versículo 5 para irnos del 5 al 10 ese es un versículo conocido por nosotros pero ahora que hemos estado inmersos en la segunda carta a los corintios podemos entender mejor el contexto a quienes les está hablando y a quienes van dirigidas estas palabras dice el versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados y esta última llamada o en esta última llamada pablo les dice cómo deben de prepararse estamos en este punto cómo se van a preparar y aquí les está diciendo cómo y comienza haciendo una invitación que más bien está ya con un énfasis de demandamiento y es este es examinaos examínense es la palabra peirazo y significa probar significa poner algo a prueba examinar nos comunica la idea de analizar algo con detenimiento si es ponerle mucha mucha atención ahora no es lo mismo ver algo que analizar algo una cosa es que yo estoy viendo esta botella y otra cosa es analizarla leer todo lo que está ahí ver todo abrirla o leerla ya implica más acciones de hecho si vas a hacer una compra por ejemplo que implica un gasto fuerte es necesario que analices ese artículo que vas a comprar cuando compras una casa de hecho aquí en eeuu en este estado en esta ciudad se pide que un inspector vaya y le da una revisada a la casa a todos los detalles que haya que no haya termitas etcétera esto es algo que se requiere porque porque no estás comprando un chicle verdad estás comprando una propiedad que cuesta cientos de miles de dólares el texto bíblico no habla aquí de examinar de analizar de poner a prueba artículos u objetos sino a personas es lo que les está diciendo pablo a ellos examínense no dice examinen una cosa examínense ustedes es decir que pongan bajo la lupa a personas ahora es importante esto no les está diciendo ustedes pongan a prueba a otros no 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 está diciendo ustedes pónganse a prueba a ustedes mismos porque poner bajo la lupa a otras personas es lo más fácil del mundo es lo más sencillo del mundo de hecho eso mismo estaba ocurriendo con pablo todos a causa de los falsos apóstoles a causa de estas personas que no se querían arrepentir a causa de la especulación que había estaban poniendo bajo la lupa a pablo y sabes que hemos visto que a pablo él no tenía problema con eso él decía a mí escúlquenme yo estoy estoy dispuesto a someterme a un escrutinio a someterme a una prueba pero luego van ustedes y ahora los está invitando a que cada uno se examine a sí mismo te fijas él no está tratando de evidenciar a nadie así nada más sino está diciéndoles antes de que yo vaya y esté esa exposición bueno primero cada uno de ustedes examínense a ustedes mismos la prueba de ese examen era determinar que dice el texto si estáis en la fe examinaos si estáis en la fe esa era la prueba es decir examínense pónganse a prueba si son salvos o no está hablando aquí del nuevo nacimiento déjame hablarte brevemente de el nuevo nacimiento que es una doctrina esencial es una doctrina que tú y yo deberíamos de dominar así pero pero así bien bien claramente jesús habló de nacer de nuevo a un hombre llamado nicodemo si me acompañas al evangelio según san juan capítulo 3 juan 3 quien era este hombre nicodemo este hombre nicodemo nicodemo perdón era un hombre principal entre los judíos es decir tenía un puesto de liderazgo entre los judíos y también era fariseo sabemos nosotros que los fariseos se convirtieron en los malos de la película ya más adelante durante el ministerio terrenal de jesús pero antes de que jesús los pusieran evidencia con su enseñanza con su doctrina de autoridad antes de esto los fariseos eran admirados eran los grandes teólogos si hubieran tenido hubieran estado en esta era hubieran tenido canales de youtube con cientos de miles de millones de suscriptores hubieran sido el referente de doctrina el referente de santidad el referente de piedad y nicodemo era uno de estos dice juan 3 versículo 3 respondiendo jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios o sea nicodemo se acerca a jesús de noche le dice maestro qué onda con las obras que haces o sea nadie puede hacer estas obras que tú haces si no viene de dios y el señor jesús le responde esto de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios y nicodemo se quedó con cara de what así como como algunos ahorita están verdad él no entendía esto y el señor le puso a nicodemo un ejemplo que él pudiera entender eso es muy importante cuando nosotros estamos predicando el evangelio o cuando estamos disipulando a alguien esto va para los papás que luego están los papás aquí están los papás si bueno yo entiendo que usted o sea usted sabe que el responsable de la enseñanza bíblica es usted para con su hijo nosotros le ponemos herramientas pero usted es el el encargado de la enseñanza bíblica desde sus hijos entonces aquí te va y aquí podemos ver a jesús mismo enseñando cuando tú enseñes a alguien por ejemplo tus hijos ponles ejemplos que ellos puedan entender si o sea no tratas de sacarle el último libro de teología que te leíste y ponerle un lenguaje acá súper sofisticado no 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 trata de explicarles de acuerdo a lo que ellos conocen y es lo que hace jesús con nicodemo en el versículo 13 le dice el señor jesús esto nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como moisés ahí está el ejemplo levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna cuando el señor jesús menciona a moisés inmediatamente nicodemo lo empieza a asociar dice ok ya ya te empiezo a entender ya conectamos tú y yo porque yo conozco a la perfección que anda con moisés esta referencia que está haciendo el señor se encuentra en números 21 del 4 al 9 si quieren nada más anótalo este ejemplo es el pueblo en el desierto con moisés dirigiéndolos el pueblo pecó cuál fue el pecado del pueblo de dios empezaron a quejarse empezaron a murmurar y como consecuencia de su pecado ellos fueron mordidos por serpientes ardientes la serpiente también tiene una conexión con el libro de génesis acuérdate cómo la serpiente engañó a eva astutamente la engañó y empezó a cuestionar lo que dios había dicho la sedujo y eva comió del árbol dio a su esposo y entonces es donde viene todos los grandes problemas no que tienen que ver con el pecado así que esa serpiente representa el pecado el pueblo peca y como consecuencia serpientes ardientes comienzan a morderlos y empiezan a morir por supuesto y esto lo podemos ver en el nuevo testamento en romanos 6 23 dice que la paga del pecado es muerte también romanos 3 23 dice que todos pecaron o sea este pueblo de israel en este ejemplo que está poniéndole jesús a nicodemo representa a toda la humanidad que pecó todos pecamos pero dice también romanos 6 23 que la dádiva de dios que el regalo de dios es vida eterna diga vida eterna y esa es la solución que le dio el señor a moisés en números 21 el versículo 8 dice así y jehová dijo a moisés hazte una serpiente ardiente porque una serpiente porque no una lagartija o no sé un ratón porque una serpiente porque la serpiente fue la que engañó a eva porque la serpiente representaba el pecado porque la serpiente era lo que estaba matando al pueblo de israel así que hace una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá y moisés hizo una serpiente de bronce y lo y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía que significa esto a qué está apuntando esto acuérdate jesús todavía no muere resucita es antes de esto es que le está diciendo nicodemo la serpiente en el desierto apuntaba a cristo todo lo que nosotros tenemos en el antiguo testamento es sombra de cristo apuntaba hacia cristo y la serpiente apuntaba a cristo y tú dices por qué cristo con una serpiente segunda los corintios también aquí en el 5 21 responde y dice al que no conoció pecado el que no conoció pecado quién es jesús por nosotros se hizo pecado por nosotros se hizo serpiente se hizo pecado para qué para que fuésemos hechos justicia de dios en él si queda claro a lo mejor tú dices porque una serpiente ahí está la serpiente representaba a jesús la serpiente representaba el pecado y jesús se hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de dios en él el que miraba a la serpiente vivía y el que no pues moría tú puedes decir cómo es posible que haya alguien quien esté picado por la serpiente y que sepa que ahí está la serpiente basta con mirarla y sanará y no mire y diga no yo aquí me quedo pues si lo hay por eso muchas personas se pierden y traigo esto a nuestra mente y a nuestro corazón porque decía que es doctrina esencial algunos interpretan como que cristo murió solamente por unos cuantos como que el señor atrae a algunos a él irresistiblemente aunque no quieran sabes no importa quién lo haya dicho no importa si lo dijo spiderman o batman o el chapulín colorado no importa a mí me importa lo que dijo cristo nos importa lo que dice jesucristo sino lo que dice la palabra y eso está muy claro la serpiente mordía a las personas entiéndase pecado y no estamos viendo aquí que el señor los hiciera ver a la serpiente que estaba levantada para que no cada uno veía a la serpiente o no la veía la serpiente estaba disponible y para todo aquel quien fuera picado por la serpiente cierto y dependía del que la mirara o no la mirara si vivía y lo mismo ocurre con la fe aquel quien cree en jesucristo es salvo el señor no lo atrae a la fuerza pero tampoco el señor lo obliga a nadie cada uno decide creer o no creer así que basta sólo con mirar a cristo basta sólo con creer en cristo para ser sanado de esta enfermedad mortal llamada pecado para tener vida eterna el que reconoce que es pecador es el que reconoce si me picó la serpiente llamada pecado el que se reconoce pecador se arrepiente y cree que cristo ya pagó por ese pecado por el pecado de la incredulidad que cree que cristo ya se hizo pecado por nosotros de hecho tiene vida eterna y como consecuencia nace de nuevo no nace de nuevo y luego cree porque es lo mismo que enseña el batman superman lo que estaba diciendo ahorita no no nace de nuevo y luego cree no 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 primero va el caballo o luego va el carro primero crees te arrepientes crees en jesucristo y naces de nuevo como consecuencia y ahora dice la palabra que el que está en cristo el que nace de nuevo es una nueva criatura dice que las cosas viejas pasaron o se es dada una nueva naturaleza capaz de obedecer a dios y ahora todo eso que yo te acabo de decir que es como decía doctrina esencial yo te lo podría explicar de otra forma estoy explicando como jesús se lo explicó a nicodemo de manera que lo entendiera ahora a quienes les está escribiendo pablo esto esto de examínense ustedes si están en la fe si ya nacieron de nuevo o no y la respuesta está en el capítulo 1 versículo 1 de segunda los corintios a quienes les está escribiendo esto dice así a la iglesia de dios que está en corinto con todos los santos que están a toda o en toda calle se les está hablando a personas que decían ser salvas les está hablando a personas que son parte de la iglesia que asistían a una iglesia a personas quienes tomaban la cena del señor a personas quienes profetizaban tenían dones espirituales personas quienes hablaban en lenguas personas quienes ponían las manos sobre los enfermos y se sanaban nada más y nada menos que a ellos les estaba diciendo examínense si ya nacieron de nuevo o no y esto es algo bien bien interesante mis hermanos que no les está hablando a incrédulos sino a la iglesia de dios dice en primero los corintios 1 7 te lo leo nada más anótalo dice de la manera que nada os falta en ningún don estos era a quienes les estaba escribiendo no les falta nada ningún don esperando la manifestación de nuestro señor jesucristo y ahora les está invitando a que se replanteen si realmente creyeron o no así como jesús le dijo a nicodemo que era ya un fariseo que era ya un principal entre los judíos en la primera carta ya les había dicho una realidad que es triste pero pues es es así es una realidad real como dijo que el verdad primero los corintios 15 34 ahí es esta realidad en todas las iglesias no sólo en esta sino en cualquier iglesia y por esto pablo les dice este examínense si están en la fe primero los corintios 15 34 dice velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a dios o sea diciéndoles a esta iglesia de dios a esos que tenían dones espirituales a esos que profetizaban todo esto que dije está diciendo velen debidamente y no pequen porque algunos no conocen a dios para vergüenza vuestra lo digo que nos está diciendo esto que asistir a una iglesia incluso servir en una iglesia tener conocimiento de las escrituras saberte versículos de memoria saber las fechas de esto aquello etcétera no es garantía de ser salvo no es una garantía ahora uno que es salvo asiste a la iglesia sirve en la iglesia conoce la palabra pero no es que esto ya sea una garantía el conocer la biblia por ejemplo satanás conoce la biblia también en el desierto tentó a jesús y le dijo escrito está también o sea que satanás también conoce la biblia los demonios creen y tiemblan los demonios van a la iglesia también quizás tú a estas alturas te estás preguntando bueno cómo sé si soy salvo cómo saber si soy salvo bueno primeramente hay una convicción interna y esta no se aprende ningún instituto bíblico no se adquiere por medio de una inyección una vacuna no no esto es una convicción que está en cada uno de nosotros si has creído si hemos creído el espíritu santo viene a morar en nosotros con esa nueva naturaleza viene a nuestra vida el espíritu santo que está en nosotros está con nosotros romanos 8 16 nos dice esta esta evidencia que es interna esta convicción interna romanos 8 16 dice el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que de que somos hijos de dios cómo sé si soy salvo el espíritu santo te da convicción esa esa convicción que dice si soy hijo de dios es ese mismo espíritu que nos hace llamarle a dios haba padre es por él que le llamamos haba padre papi pero también hay una evidencia externa está la convicción interna y está la evidencia externa jesús lo dijo el árbol se conoce por sus frutos la salvación quiero recalcar no te la da la membresía en una iglesia te dan tus certificados y es que algunas iglesias lo dan ya soy miembro de la iglesia ya soy salvo no 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 ya eres salvo y por lo tanto vienes a ser parte de una iglesia local si tampoco la salvación la da el bautismo a me voy a bautizar para ser salvo no 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 eres salvo y das testimonio de tu salvación bautizándose bautizándote como testimonio a quienes están viendo allí no son evidencias de algo que ocurrió ya internamente internamente fuimos insertados en el cuerpo de cristo internamente resucitamos a una nueva vida y eso es lo que se hace evidente en lo externo el evangelio es poder de dios para salvar al pecador es poder de dios para transformar al pecador los que hemos sido salvos hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado hijo jesucristo el reino de la luz es decir entramos en una nueva dimensión nosotros los creyentes vemos la vida desde otra perspectiva vemos la vida desde otros lentes por eso es tan absurdo que pensemos como mundanos que veamos las cosas solamente de manera terrenal es algo absurdo porque porque es como un águila que la tienes viviendo allí con pollos el águila está capacitada para volar en las alturas así nosotros estamos capacitados para volar en las alturas pero no del éxito y del emprendimiento sino espiritualmente podemos discernir cosas espirituales cosas que los carnales no pueden hacer así que es absurdo rebajarnos a vivir como carnales y perseguir aquellas cosas que persiguen los que no conocen a dios cuando dicen amén entramos a esta nueva dimensión cómo se llama esta nueva dimensión que no es película de de universal ni nada es una vida de fe se llama vida de fe acompáñame a gálatas 220 es un versículo que tú conoces pero que si nos detenemos un poquitito podemos entender esta esta dimensión en la que nosotros vivimos los creyentes dice gálatas 220 te espero que a que llegues lo tienes dice con cristo estoy juntamente crucificado híjole ya me has dado ganas de hacer una predicación nada más de este versículo pero voy a hacer nada más unos pequeños comentarios con cristo estoy juntamente crucificado que puede hacer un crucificado o sea tiene las manos clavadas los pies clavados o sea realmente no puede hacer nada y eso es lo que somos nosotros los creyentes no que yo voy a hacer y que yo voy a decir por eso santiago decía hacer eso decir eso es es jactancia porque mira de entrada como humanos somos como neblina que hoy estamos y mañana no y el mundo no se detiene es cuando ya no estemos pero además ahora con cristo morando nosotros con esta nueva naturaleza estamos crucificados juntamente con cristo y dice pablo y ya no vivo yo y eso también hay mucha profundidad ahí no es que a mí me enseñaron así es que yo soy de tangamandapio los de tangamandapio somos así quién sabe cómo y no sé qué a veces yo escucho personas que justifican a otras y dicen bueno es que es de tal país o es que es de tal estado o es que es de rancho o es que es de ciudad que se yo bueno pero la palabra dice y ya no vivo yo ya no vive el ranchero ya no vive el ciudad cosmopolita no ahora que ahora cristo vive en mí más cristo vive en mí dice jesús dijo jesús el padre y yo haremos morada en él también dice que el espíritu mora en nosotros la deidad mora en nosotros cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne porque no es que quedamos como en stand by no 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 si vivimos estamos crucificados ya no vivimos nosotros cristo vive en nosotros pero llevamos a cabo una vida como todos como es esta vida dice lo vivo en la fe del hijo de dios ahí está el cual me amó te fijas no es porque te arrastró irresistiblemente no 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 él nos amó se nos amó tanto perdón que se humanó se entregó a sí mismo por nosotros se hizo pecado por nosotros me amó y se entregó a sí mismo por mí así que pablo lo pone muy simple y sí que lo es si viven por la fe en cristo son salvos o sea creo que hay suficientes elementos para analizar esto soy salvo no soy salvo bueno si vives por la fe eres salvo pasaron la prueba ya está pero si no viven a cristo puede que conozcan de la biblia puede que vayan a una iglesia ya de vez en cuando puede que tengan ahí un certificado de quién sabe qué un título de no sé qué pero si no viven a cristo para que se engañan no lo son reprobaron la prueba así es el señor a lo mejor hay que que intolerante que inflexible bueno el señor dijo el que no recoge conmigo desparrama así dijo el señor el que no es conmigo contra mí es o sea hay o eres salvo o no eres salvo no es que haya medios salvos sabes que al infierno se van a ir los que no son salvos y también los medios salvos si o no o sea a la presencia de dios solamente van a ir aquellos quienes son salvos no los que son medios salvos vamos a ver el versículo 6 dice el versículo 6 de 2 de los corintios 13 más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados pablo está hablando a nombre de él y a nombre de sus colaboradores de los ministros está diciéndoles a ellos examínense ustedes cada uno de ustedes si están en la fe si son salvos o no son salvos de acuerdo a si viven por la fe pero les dice pablo espero que ustedes reconozcan que nosotros si somos salvos o sea que nosotros no estamos reprobados por qué por qué dice esto pablo porque es que algunos decían que pablo no era salvo ahorita vamos a ver por qué algunos decían que pablo andaba como la gente del mundo claro al que no quiere arrepentirse culpa al que lo puede corregir y lo desacredita a tal grado de decir hombre ese ni es cristiano solo aquel quien ha pasado la prueba aquel quien es salvo verdaderamente es capaz de reconocer a un líder espiritual una persona que ha nacido de nuevo busca a quien sujetarse porque es lo que dice la palabra aquel quien dice que ha nacido de nuevo y que es un llanero solitario y que su pastor es el pastor del internet uno que es pastor de todos y es pastor de nadie se duda si realmente ha sido salvo o no se duda pero un verdadero cristiano busca un pastor porque así lo manda la palabra busca una iglesia porque así lo manda la palabra en donde hay un pastor en donde hay líderes a quienes sujetarse y reconoce la autoridad de un líder espiritual el Espíritu Santo que mora en todos los creyentes nos ayuda a discernir lo falso de lo verdadero o sea, no es a la primera iglesia a la que llegas si es a la primera y ahí te dice el Señor que bueno pero no es solamente así porque sí dice iglesia cristiana te metes y ya y resulta que eran de la luz del mundo o sea, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo falso de lo verdadero hay ciertos líderes religiosos que evidentemente y está fuerte lo que voy a decir pero entiéndame dentro del contexto que lo digo hay ciertos líderes religiosos que se nota que no son salvos o sea, dices tú pues dice que es pastor pero sus frutos no respaldan que sea pastor o a lo mejor es pastor de un no sé de ovejas no no quiero poner analogías pero no solo eso o sea, también sus frutos ay nos hacen dudar si realmente esta persona es cristiana o no por cómo se comporta por sus frutos y quienes viven así no van a ser seguidos por verdaderos hijos de Dios no sé si me explico o sea, hay ciertos líderes que no parece que sean salvos y uno que es salvo que tiene el Espíritu Santo no va a seguir a un líder que evidentemente no es salvo este punto conecta con lo que ha venido diciendo en esta carta recordemos que Pablo era acusado de no ser verdadero apóstol le decían Pablo, no, Pablo ese ni es apóstol verdadero nomás fueron 12 y luego eligieron a Matías y Pablo, ¿dónde queda? no, ese no es verdadero apóstol ¿sabes qué es lo que implica eso? implica que Pablo era un farsante implica que era un inconverso que solamente estaba buscando hacer negocio bueno, en ese perfil encajaban los falsos apóstoles porque esos sí no habían sido enviados por nadie no eran respaldados por nadie se enviaron ellos mismos ellos eran los farsantes ellos eran los que eran inconversos falsos hermanos les llamó Pablo que nada más andaban tratando de sacar algún provecho de los hermanos y aunque no es común escuchar a cristianos decir mi pastor no es cristiano mi pastor no conoce a Dios hay algunos que con sus hechos lo demuestran y hablábamos en la enseñanza anterior que con aquellas personas quienes no se quieren arrepentir quienes persisten en desacreditar la autoridad de una iglesia local y que no se van o sea dices tú mira si no consideras al pastor de esta iglesia a la que estás yendo como que es verdaderamente un pastor como que es verdaderamente cristiano ¿qué haces allí? es la pregunta ¿no? bueno sin embargo pasa pasa a menudo versículo 7 y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis no para que nosotros aparezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados un pastor es primeramente un hermano en la fe así es como debemos de vernos a cada uno de nosotros somos hermanos en la fe y el pastor de esta iglesia o de cualquier iglesia es primeramente hermano en la fe nos une Cristo ¿y qué hacemos los hermanos? los hermanos oramos los unos por los otros es decir como hermano yo oro por ti como hermano tú oras por mí por el que está a tu lado oramos los unos por los otros pero como líderes y como pastores estamos también llamados a orar específicamente por aquellos a quienes pastoreamos o sea tú y yo tenemos hermanos en la China en Nueva York en Tangamandapi ahora que traigo yo con Tangamandapi ¿será algo profético? ¿no? oramos por todos los cristianos hasta por los que no conocemos pero los que los que pastoreamos estamos llamados a orar específicamente por aquellos a quienes pastoreamos dice la palabra dijo el apóstol Pedro que a los pastores apacienten la grey de Dios que está entre vosotros o sea a la grey que a ustedes les toca apacentar a esa apacientenla no anden queriendo apacentar a otra grey porque hay otro pastor y Pablo dijo nosotros no vamos a sobrepasar el campo de autoridad que el Señor nos designó yo puedo hasta cierto límite darle un consejo a algún hermano de cosas generales pero ya cuando son cosas más profundas es oye pues ve con tu pastor no es que no tengo mi pastor es el pastor del internet el que es pastor de todos y pastor de nadie pues búscate uno porque el Señor decía yo de Pedro que nos decía apacienten la grey de Dios que está bajo vuestro cuidado pero fíjate aquí está otro punto no como teniendo señorío de esa grey o sea yo no puedo obligar a nadie a que sea oveja de este redil eso es enseñorearse ah no no usted aquí se queda y si se va el Espíritu Santo se va de su vida y si se va la maldición le va a caer no 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 o sea aquel quien es guiado por el Espíritu de Dios es movido a estar en esta o en alguna iglesia y a sujetarse a ese pastor pero el pastor no le puede obligar yo soy su pastor si usted no me ve como su pastor no lo voy a obligar no le voy a hacer manita de puerco ni te guacanazo ni nada ni toques nada esto es algo algo voluntario algo que el Señor nos guía a hacer por esto estamos en yo en lo personal estoy en contra de pastores que tratan de enamorarse a las ovejas y de congraciarse con ellas para que se dejen pastorear o como dicen ganarse a las ovejas espérate pues ni que fueran estás en la feria jugando el tiro al blanco y te vas a ganar algo no Cristo ganó a las ovejas con su sangre y luego puso a pastores y el Señor añade es el Señor quien añade no dice que los pastores se ganan de donde sacamos esas ideas del mundo es el Señor quien añade a las iglesias por medio de su espíritu aquellos quienes son salvos y aquellos quienes se van a congregar ahí y es algo es algo voluntario completamente así que decía que nosotros oramos especialmente por aquellos a quienes pastoreamos ¿por qué oramos? ¿quieres saber por qué ora tu pastor por ti? si es que te congregas aquí y yo soy tu pastor ¿por qué oro yo por ti? y quienes nos ven y tienen sus propios pastores ¿por qué oramos por ustedes? primeramente según el texto para que no caigan en pecado caigamos todos para que no caigan en pecado y también para que no tomen decisiones que les aparten del Señor los pastores no decidimos por las ovejas las ovejas deciden cada una nosotros ¿qué hacemos? oramos para que no tomen decisiones que les aparten del Señor si no están seguros en alguna decisión que van a tomar bueno escuche la predicación de Matías cuando hablemos de Matías en los discípulos ahí claramente vemos cómo se toman decisiones pero nosotros podemos de alguna manera guiarle ponerles algunos puntos algunos elementos para que ustedes decidan y ustedes juzguen está esto y está esto tú decides qué es lo que vas a hacer o sea pastor deme permiso puedo ir a tal universidad yo le doy permiso a Abigail y a David que son mis hijos pero cada uno toma sus decisiones así que la oración nuestra es Señor que nuestros hermanos no tomen decisiones que les aparten de ti piénsalo nuestra vida está llena de decisiones la suma de las decisiones que tomamos arrojan un resultado ¿dónde está nuestra vida espiritual en este momento? no es ay es que pastor me cayó una maldición me están haciendo brujería no brother las fuerzas del mal no van a prosperar contra ti o sea si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? estamos como estamos por las decisiones que tomamos es así de simple ay pastores que me enfermé de la presión arterial y las venas tapadas y la diabetes y eso y crees que con una oración abro cadabro patas de cabra ya estamos como estamos por las decisiones que tomamos y estamos ahí en el restaurante abrimos la carta y decimos hay ensalada no eso es para los caballos a mí tráiganme mi pollo frito y con una coca cola de este tamaño y el cheesecake el pie de nuez con su cafecito 20 cucharadas de azúcar todas esas son decisiones y eso es en algo bien cotidiano porque comemos tres veces al día algunos más algunos menos pero esas son decisiones que tomamos que trabajo voy a escoger pastor me están ofreciendo este trabajo suena muy bien y me van a pagar aquí ya 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 acá ya acá y horas trabajos de 12 horas de 12 horas al día y me van a pagar quien sabe cuánto ah que bueno pero ya te diste cuenta que vas a trabajar 7 días a la semana 12 horas a que horas vas a atender a tu familia o sea tu esposa la palabra sigue diciendo que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia santificándola pero si estás allá dándole dura la chamba que horas la vas a santificar y ya de congregarnos ya ni hablamos ya de disipularte ya ni hablamos entonces como ves yo no le estoy diciendo prohibido entrar a ese trabajo no vayas no es ahí están los elementos pero tú decides entonces oramos para eso para que no tomen decisiones que les aparten del Señor a un falso creyente que dice que es pastor no le importa no le importa si quienes van a su iglesia viven en pecado o no viven en pecado ni se meten sus vidas dice cosas así como yo no soy nadie para juzgar yo estoy para motivar yo estoy para para alentar no, no queremos meternos en las vidas dicen ellos sin embargo se beneficia de las ovejas sea económicamente o sea poniéndolas a hacer cosas oye pero ya tienes 20 mil cosas haciendo en toda la semana cosas de la iglesia y el trabajo no, no importa no importa que trabajen que hagan pero un verdadero creyente que es pastor ora para que los miembros de su iglesia dice Pablo para que hagan lo bueno que es lo bueno lo que es agradable al Señor la voluntad de Dios según romanos romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta entonces oramos para que hagan la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es por lo que oramos y hablando de eso que les está diciendo Pablo porque les dijo pero esperamos que ustedes no piensen que nosotros no somos salvos esperamos que ustedes no piensen que nosotros estamos reprobados porque si es así es absurdo como pedirle oración a alguien quien crees que no es creyente o sea como pedirle oración a un mundano que dice que es pastor no tiene ningún sentido solo uno que es salvo puede valorar las oraciones de su pastor y entender que está ahí para orar por él o sea por su pastor contribuir para que el pastor haga su trabajo y que no lo haga quejándose y el pastor está ahí para contribuir para que los creyentes se aparten del pecado para que hagan la voluntad de Dios esa es la relación entre una oveja y un pastor o sea nosotros consistentemente estamos orando oramos por cada uno de ustedes oramos por estos aspectos principales para que no caigan en pecado para que permanezcan haciendo la voluntad de Dios si hay alguna necesidad más que usted tenga le hablo con la palabra en donde dice si alguno está enfermo llame a los ancianos de la iglesia o sea en ese tiempo era mandarle llamar con alguien no había whatsapp ahora está de rete fácil un telegram rápido pastor ore por mi me duele aquí me duele acá que se yo dice llame a los ancianos de la iglesia que oren por ellos ungiéndoles con aceite y la oración de fe sanará al enfermo si hubiera pecado también dice que le será perdonado obviamente porque lo va a confesar y se va a arrepentir y estamos allí para orar y también para restaurar aquellos quienes caen en pecado y eso es lo que podemos ver de un pastor con sus ovejas y uno que es verdaderamente salvo valora eso valora el tener un pastor valora el tener hermanos maduros en la fe solo uno que es salvo entiende que a un pastor llamado por Dios no le interesa demostrar que es un hombre de éxito porque está diciendo Pablo ahí pues si parecemos así como como vivimos si parecemos que estamos reprobados eso no importa y a un verdadero pastor a un verdadero hijo de Dios que es pastor no le interesa demostrar su gran éxito no le interesa demostrar que es un paladín de la sana doctrina yo soy el defensor de la sana doctrina y pongo mis videos acá para que abajo me pongan usted pastor siempre defendiendo la sana doctrina eso a un verdadero pastor eso ni le va ni le viene lo que le importa a un verdadero pastor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo eso es lo que le interesa a un verdadero pastor no le importa si haciendo eso parece un fracasado aquí en esta ciudad es una ciudad grande no quiero hablar demasiado del asunto pero yo conozco muchas iglesias aquí conozco a muchos pastores hace años se hacía un desayuno de pastores y había un buen número de pastores de aquí de la iglesia yo iba y ministraba la alabanza cada mes era una vez al mes yo conozco muchos pastores pero sabes algo a mi no me interesa demostrarles el éxito nada o sea eso es irrelevante es más para varios de ellos yo soy un pastor fracasado soy un pastor sin visión ¿por qué? porque no traigo a los grandes cantantes porque no hago avivamientos de quien sabe que porque etc usted sabe a que me refiero para ellos soy un fracaso y lamentablemente muchos cristianos no valoran a sus pastores y le dan más credibilidad a otros que se preocupan por aparentar éxito entre comillas ¿por qué? porque han escrito muchos libros que son bestsellers porque tienen grandes iglesias porque viajan en vuelos de primera clase porque tienen muchos followers en redes sociales y muchos cristianos valoran más a esos que a sus propios pastores y ese era el caso de los corintios con los falsos apóstoles había un Pablo y había falsos apóstoles bueno ellos le ponían like a los falsos apóstoles y los compartían y wow ponían imágenes de ellos con su foto y sus frases y los compartían ese era el caso de los corintios pero un verdadero cristiano reconoce y honra la autoridad hasta aquí Pablo les está diciendo cómo prepararse cómo prepararse para la visita que les va a hacer para que no tenga que ejercer disciplina y la preparación consistía en asegurarse de que eran salvos en reenfocar su visión acerca de la autoridad espiritual para qué fueron puestos las autoridades espirituales en la iglesia y el deseo de Pablo no era aplicar disciplina de acuerdo a Mateo 18 ese no era su objetivo esa no era su meta él no deseaba eso y eso era evidente porque esta misma enseñanza es una última llamada o sea él pudiera haber omitido esa última llamada y llegar y caerles de sorpresa pero no les dice ahí va otra vez prepárense se pueden preparar así de esta manera pero era obvio que algunos no estaban dispuestos a cambiar y se hacía necesario aplicar disciplina y la pregunta que surge aquí es por qué algunos pensaban que podían permanecer en la iglesia sin arrepentirse de su pecado y cuestionando la autoridad desacreditando la autoridad alimentando especulación por qué algunos pensaban que podían permanecer ahí en esa condición bueno tal vez pensaban que estaban excluidos de la disciplina porque quizás realizaban alguna función dentro de la iglesia acuérdate que era una iglesia en donde había muchos dones y probablemente estos quienes tenían esta conducta desarrollaban alguna función dentro de la iglesia quizás tenían algún don espiritual en el capítulo 13 versículo 8 o continuando con lo que dice dice porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad acuérdate está hablando de llegar a ejercer disciplina y dice nada podemos contra la verdad sino por la verdad en la nueva traducción viviente dice nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad o sea ni vamos a disciplinar a nadie sin los elementos necesarios pero tampoco vamos a ser indulgentes con el pecado nada más porque alguien tiene algún don o desempeña alguna función dice solo podemos hacer lo que está a favor de ella de la verdad y eso implicaba que la disciplina que iban a ejercer sería con sólidas bases y con una actitud espiritual también implicaba que no iban a hacer excepciones si ellos hacían excepciones frente al pecado y hacían excepciones eso sería ir en contra de la verdad y ya Pablo había dicho en el versículo 2 no seré indulgente hay quienes piensan que tienen inmunidad disciplinaria de hecho hay quienes piensan que si alcanzan a según ellos correr y saltar y llegar tan alto según ellos y estar en algún puesto de liderazgo aunque esa palabra no es correcta una función de liderazgo ya ya están del otro lado como diputado del PRI del PAN ya tengo fuero político puedo hacer lo que sea y tengo inmunidad y no me va a pasar nada pero la iglesia no es el PRI no es un partido político la iglesia es el cuerpo de Cristo hay quienes piensan que son inmunes a la disciplina porque aportan económicamente a la iglesia estoy diciendo cosas muy comunes por las iglesias hay personas quienes se aseguran de que se vea con cuánto están contribuyendo conozco a personas conocí una persona hace tiempo que se enojó con el pastor y dijo yo desde quien sabe que del mes yo ya no diezmaba porque me enojé con el pastor si te fijas esa es la mentalidad o sea yo tengo inmunidad y se va a hacer lo que yo quiera porque yo diezmo quién sabe cuántos y si se juntan uno que diezma bien con otro que diezma bien y con otro que diezma bien tratan de ponerle presión al pastor para que haga lo que ese grupito quiere pero Pablo dice nada podemos hacer contra la verdad sino por la verdad nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad todo porque hay un grupito de personas que diezman mucho la obra no la sostienen los hombres la sostiene Dios a través de los hombres hay quienes piensan que tienen inmunidad disciplinaria solo porque sirven en alguna función que es muy visible o importante no, a mí no me van a bajar de la alabanza porque sin mí no van a poder hacer nada así que puedo andar como sea al fin que yo soy el líder de la alabanza dicen en algunos algunos piensan de esa manera piensan que como dirigen la alabanza por poner un ejemplo nada más están inmunes de la disciplina no, a mí no me van a bajar me bajan a mí y se va el Espíritu Santo de la iglesia nadie somos indispensables en la iglesia de Cristo ¿sabes quién es indispensable en la iglesia de Cristo? Cristo that's it nobody else otros pueden equivocarse y pensar que son inmunes a la disciplina porque son parientes de algún líder y lo vemos por ejemplo en el antiguo testamento con Ofni y Fines hijos del sacerdote de Elí no, pues nosotros somos los juniors somos los hijos del sacerdote podemos hacer y deshacer acostarnos con las mujeres que sirven en el templo y agarrar más de la parte que nos toca y amedrentar a las personas y decir aquí mis chicharrones truenan porque somos los hijos de Elí y nada va a pasar bueno pero en la iglesia de Cristo no es así eso lo pensaría uno que no es salvo uno que está reprobado ¿por qué lo digo? porque así piensa el mundo ¿no? en el mundo así es yo soy el hijo del diputado y hacen lo que quieren yo soy el hijo del quién sabe qué posición del gobierno y yo tengo tengo influencias pero en la iglesia de Cristo no es así estas palabras debían de poner a pensar a aquellos quienes tenían pecados ocultos y que se creían inmunes a la corrección o sea las palabras de Pablo nada podemos contra la verdad sino por la verdad vamos con todas las pruebas vamos con la actitud de Cristo pero también vamos a proceder de acuerdo a como Cristo lo dejó estipulado y eso debía de poner a pensar a quienes andaban con sus pecaditos y andaban con sus rollos y tratando de ahí andar echando grilla en la iglesia y a la vez estas palabras traían esperanza traían esperanza en aquellos quienes vivían por fe aquellos quienes vivían caminando en integridad te fijas tiene un doble lado Pablo por otro lado cuando habla en Romanos 13 de la autoridad dice quieres no temer a la autoridad haz lo bueno y recibirás alabanza de ella porque acuérdate que traen la espada pero no la traen de adorno ¿si me explico? o sea vivir bajo un gobierno bíblico en la iglesia en una iglesia en donde se aplica disciplina de acuerdo a la palabra debe de poner a temblar a quienes andan en pecado y no se quieren arrepentir pero por otro lado debe de traer esperanza a quienes viven por fe y a quienes quieren caminar en integridad Proverbios 10 9 dice el que camina en integridad anda confiado mas el que pervierte sus caminos será quebrantado si somos creyentes que caminamos en integridad ante Dios vamos a reconocer que necesitamos ser corregidos no estoy diciendo que lo vamos a amar y nos va a encantar no, no, no porque seguimos en un cuerpo que tiene todavía remanente de pecado y estamos en la carne todavía tenemos carne y orgullo y no le gusta al orgullo pero esa parte del espíritu en nosotros el espíritu santo morando en nosotros nos demuestra y nos revela necesitamos ser corregidos continuamente continuamente piensa en un atleta un atleta que llega al gimnasio y contrata a un trainer a un entrenador personal y entonces el cuate que llega pues llega ahí queriendo cargar la pesa de 50 libras y así una en cada mano y así y se va a dañar la espalda y el otro no le dice nada porque no le vaya a decir y se vaya a enojar si le digo oye estás cargando demasiado peso porque primero no calientas por lo menos no estiras uy no no se vaya a enojar y se va del gimnasio es absurdo ¿verdad? pero a veces en la iglesia es así oye hermano mira aquí no hay amor me voy de la iglesia usted la trae conmigo ¿verdad? no no estoy tratando de perfeccionarte confiamos nosotros los que somos hijos de Dios en que cuando seamos corregidos nuestros pastores van a ser mansos y justos para hacerlo así como Cristo lo hizo confiamos que será para nuestra bendición y hasta lo vamos a agradecer gracias pastor porque pues me corrigió en aquel momento en el que necesitaba ser corregido versículo 9 2 Corintios 13 por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección ¿por qué dice Pablo aquí que seamos nosotros débiles? porque piénsalo yo a lo mejor lo pensé así o lo puedo pensar así ¿no? ya para estas alturas Pablo una llamada más yo desde cuando yo hubiera llegado ¿no? o tú piénsalo ¿no? o sea siguen en la misma ya desde cuando y Pablo todavía ahí les va una última llamada prepárense examínense y a lo mejor parecían débiles pero estaban siendo pacientes el propósito de ellos es que vosotros estéis fuertes y aún oramos por vuestra perfección seguiremos orando por vuestra perfección dijimos que a un pastor no le interesa demostrar que es exitoso según el mundo y aquí podemos ver que a un verdadero pastor hasta le da gusto si parece débil si parece un fracasado si aquellos a quienes sirve están dando fruto si la iglesia a la que mi esposa y yo pastoreamos aquí los líderes pastoreamos está dando fruto y yo parezco un ridículo un débil un fracasado no hay problema si están dando frutos si están siendo sólidos espiritualmente ¿cómo se ve esto? ¿cómo se ve dar fruto? mira es bien simple porque no se dejan mover fácilmente por doctrinas extrañas porque no andan de pleito con otros hermanos allí de argüende en argüende porque son fieles en sus matrimonios porque el esposo ama y guía a su esposa hacia el señor porque la esposa se sujeta al esposo porque los hijos obedecen a sus padres o están trabajando en todo esto si eso está ocurriendo en la iglesia ¿qué importa lo que digan de mí? ¿o qué importa lo que piensen de mí o de cualquier pastor que esté viendo esto en su iglesia necesitamos ver el ministerio como lo ve la palabra no se trata de cuántas personas hay en una iglesia eso es una visión tan corta es que mira cuánta gente hay mira cuánta gente está creciendo la iglesia y sí qué bueno pero yo quiero ver esto o sea quiero ver que la palabra sea expuesta y que haya una respuesta de la palabra en todo esto no se trata de cuántas personas hay en la iglesia sino cuántas están caminando en la voluntad de Dios ahí es en donde está el punto ¿qué si el señor dice hasta aquí crecieron en número por decir un ejemplo pero si este número está creciendo y está caminando en la voluntad de Dios estamos bien ¿y sabes qué? y irremediablemente va a crecer la iglesia en número porque dar fruto también implica hacer discípulos y predicar el evangelio la meta y la oración de un pastor no debe ser cosas perecederas como comprar un templo la visión para el 2025 y ya fuimos a ver el terreno y ya le dimos siete vueltas y ya lo injugimos y ya lo embarramos en serio esa es la visión la visión o la meta la oración de un pastor no debe de ser comprar un terreno y construir un auditorio o sea si llega qué bueno Pablo dice cuál debe de ser la meta y la oración de un verdadero pastor dice aún oramos por vuestra perfección esa es la meta con perfección no se refiere a ausencia de errores eso es imposible hay otra versión que lo traduce muy claramente dice la traducción lenguaje actual oramos para que sean cada vez mejores seguidores de Cristo esa es la meta esa es la oración cuál es la cuál es su propósito pastor cuál es su visión para el 2022 que cada vez seamos mejores seguidores de Cristo que usted lo sea que yo lo sea y el Facebook por ejemplo que es la red social que usamos los viejitos jóvenes nos dice abrimos la aplicación y nos dice ¿quieres ver tus memorias? está bueno eso y en las memorias sale cómo estabas hace un año o hace tres años qué estábamos publicando qué fotos estábamos subiendo qué estábamos compartiendo en redes sociales y si ves el año pasado y ves este año y dices estoy igual o estoy peor bueno ahí ya te empiezas a hacer el examen empezamos a ver pero el punto es cómo estaremos más adelante cómo estaremos en tres años cómo estaremos en un año seremos cada vez mejores seguidores de Cristo ese es el punto nuestra meta es que aquellos quienes son añadidos a la iglesia se parezcan cada vez más a Cristo y eso incluye perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ¿para qué? para que hagan más discípulos pues ser discípulo como dije implica ser discípulo Mateo 28 y 19 tú lo conoces la gran comisión Jesús les dijo por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones eso es ser un discípulo de Cristo un discípulo va y hace discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén para quienes nos ven para quienes nos escuchan después que no son de esa congregación si tú tienes un pastor vas a una iglesia tienes un pastor y tu pastor tiene esa meta la meta de que te parezcas cada vez más a Cristo permanece ahí estoy diciendo todo lo contrario a lo popular estoy siendo impopular ahora estoy siendo un fracasado para muchos porque el discurso de muchos es salte de ahí siento iglesias en esto cosas secundarias salte de ahí no, no yo te estoy diciendo no importan las cosas secundarias si tu pastor tiene la meta de que te parezcas cada vez más a Cristo y de que cada vez seas mejor seguidor de Cristo permanece ahí no solo permanezcas allí porque pues bueno no hay de otra el Señor no me ha dicho que me vaya para otro lado no respeta a tu pastor bendice a tu pastor apoya a tu pastor ora por él aunque a lo mejor no sea el super teólogo aunque a lo mejor nunca escriba un libro aunque a lo mejor nunca esté en las conferencias de los grandes referentes de la cristiandad versículo 10 por esto se escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción Pablo no es el maestro que llega a la clase y dice guarden todos sus libros y saquen una hoja en blanco vamos a hacer un examen y algunos se pusieron blancos pálidos es solo un ejemplo hermanos como que se transportaron en el tiempo ese día y tú andabas en la luna y el examen sorpresa típico examen sorpresa Pablo no es ese maestro que pone examen sorpresa a sus alumnos él no deseaba llegar con vara y ocupar su tiempo valioso en confrontaciones en juntas y que este le dijo al otro y que a ver quien está diciendo la verdad y que etc en dolorosas expulsiones de la iglesia Pablo no estaba dispuesto a eso todo lo contrario les está invitando a que se hagan un examen les da las respuestas del examen los elementos para que ellos mismos se califiquen les está dando tiempo para cambiar si ellos aprovechaban esta última llamada cuando él fuera iban a estar todos en buen estado y esta última llamada era para todos dice el versículo 2 he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron pero ahí está y a todos los demás que si voy otra vez no será indulgente si todos se estuvieran haciendo ese autoexamen la visita de Pablo sería de incalculable bendición reiteró algo que había dicho ya más de una vez a los corintios conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción voy a tomar un minutito más porque está hablando de edificación yo sé que aquí hay varones que pueden exponer esto mucho mejor que yo pero cuando vas a edificar algo cuando trabajas en la construcción tienes que derribar algunas cosas ¿no? para construir otras aquí mi hermano que pone piso llega y está el piso todo feo todo cuarteado entonces ¿qué hace? tiene que derribar destruir ese piso deshacerlo para poner el piso nuevo ¿cierto? es un proceso que es incómodo o si pones no sé gabinetes o si pones lo que sea tienes que derribar y luego construir y Pablo deseaba más construir que derribar en sus vidas en las visitas que hacía fíjate lo que les escribió al principio de la carta en el capítulo 1 te lo leo en la Biblia lenguaje actual dice y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que dos veces recibierais bendición Pablo deseaba ir a las iglesias para bendecir para edificar y no tanto para tener que derribar cosas les decía ustedes mismos derriben esas cosas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios ustedes tienen la palabra ustedes tienen pastores ustedes derriben eso para que cuando yo llegue pues nos dediquemos más a la bendición no solo con los corintios a todas las iglesias a donde Pablo iba buscaba ser de bendición como por ejemplo con los romanos en romanos 1.11 dice porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual eso era lo que quería Pablo hacer no andar en confrontaciones no andar expulsando a gente porque no se quiere arrepentir no quería llegar para impartirles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados ahí está el propósito es decir para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente porque hermanos ver por ejemplo los testimonios que comparten los martes en el discipulado por Zoom ver como wow el Señor está obrando porque a veces uno habla aquí y habla y no tienes tiempo de ver y de platicar con todos a la misma vez y esos espacios nos bendicen a todos dice que nos confortamos mutuamente y ver lo que el Señor está haciendo decimos gloria a Dios nos vemos a veces mi esposa y yo decimos gloria a Dios el Señor está obrando en nuestra congregación a lo mejor no somos la más influyente y no tenemos un terreno y no tenemos un super templo es más el otro domingo no es el otro vamos a tener que hacer otra vez una sola reunión porque van a ocupar aquí bueno está bien pero lo que nos importa es eso confortarnos mutuamente cada uno por la fe del otro el otro que vive por la fe me conforta no es que le puedo sacar no es que me haga un jale y que me cobre barato el hermano porque es el brother no es que me conforte mutuamente por la fe que su fe me conforte con quienes me estoy relacionando ese es el punto vivo por la fe me relaciono con personas que viven por la fe y mutuamente nos confortamos tanto la vuestra dice Pablo como la mía porque también nosotros necesitamos ser confortados cuando hay pecado cuando hay confrontaciones cuando hay divisiones entre los hermanos cuando etcétera todo esto que vimos falta de arrepentimiento dureza de corazón se contrista el espíritu de uno como pastor decía Pablo me temo que haya trabajado en vano entre vosotros lo que sobre mí se agolpa la preocupación por las iglesias que andan ahí con sus rollos hasta en la de Filipos de Bodia y Sinti que andan ahí de pleito era la mejor que había la de Filipos se hacía agüita del griego entristece pero por otro lado cuando viven por la fe cuando caminan por la fe dice nos confortamos mutuamente y su fe es confortada y la mía también yo le invito a que se ponga de pie y el la conclusión el llamado es muy simple y breve pero profundo tiene que ver con primeramente un llamado al autoexamen sabe que el año se está terminando ya se dio cuenta ya la chamarra el suéter nos indica que ya estamos llegando al final del año y para que esperarnos al primero de enero y ponernos metas quien sabe si lleguemos al primero de enero del 2022 y ahora se vuelve más real que nunca esto para que esperar porque no ahora mismo examinarnos y el examen no está fácil porque el resultado que el examen nos puede dar es no eres cristiano así pero sabes eso es una buena noticia por un lado porque cuando creemos que creemos cuando vivimos engañados pensando que somos salvos y realmente no lo somos ese es un gran problema pero cuando el señor nos pone todos los elementos nos auto evaluamos y el resultado es no eres cristiano tenemos la solución y es ver a esa serpiente entiéndase cristo hecho pecado por nosotros creer en él arrepentirnos de nuestros pecados el señor perdona nuestros pecados y venimos a hacer justicia de dios en él así que yo te invito a que con tu rostro abajo con tus ojos cerrados tomemos unos segundos para hacer este examen piensa cuáles han sido tus decisiones cuáles han sido tus pensamientos de qué está llena tu agenda qué ha salido de tu boca y evalúate y fíjate si por allí está Cristo en algún lado señor oramos y si alguien aquí padre está saliendo reprobado de este examen que no está viviendo por la fe si no hay algo internamente que le dé esa convicción de que es hijo de dios pues oramos padre a tu espíritu santo que le traiga convicción de pecado en este autoexamen y que pueda señor allí en la intimidad de sus pensamientos o sus palabras confesar sus pecados pedirte que entre señor a su corazón que seas el señor de su vida que seas su señor y su salvador señor eso en el amos aquí en tu casa envías tu bendición y vida eterna oramos señor también por aquellos quienes están caminando en en fidelidad señor sígueles fortaleciendo que sigan señor creciendo en fe y siendo perfeccionados este camino en la fe no tiene límites el límite es cuando lleguemos a estar en tu presencia mientras tanto necesitaremos seguir siendo perfeccionados necesitaremos seguir siendo corregidos exhortados sabiendo señor que tú nos corriges con mansedumbre y con amor y que a veces nos afliges pero que señor es bueno es bueno para que aprendamos y que vayamos al siguiente nivel no queremos conformarnos señor quedarnos allí estancados tú tienes un nuevo nivel para nosotros de madurez espiritual tú decías señor que has venido veniste a hacer tu voluntad que era para ti como el pan como el alimento pablo decía me olvido de lo que está atrás y prosigo la meta el supremo llamamiento de dios que es en cristo jesús que así sea entre mis hermanos oramos también por pastores fieles pastores quienes están llevando a cabo tu obra en cualquier parte del mundo sea en esa ciudad o en cualquier otro lado señor oramos por ellos en medio de tanto pecado en medio de tantos obstáculos en medio de tanta influencia del mundo señor trae a sus vidas fortaleza que sea tu gracia a través de ellos oramos por ellos bendice bendice del señor obra en sus vidas también gracias por este tiempo gracias por tu palabra señor gracias por tu fidelidad en el nombre de jesús gracias señor amén un fuerte aplauso señor gracias